¿Necesitas entrar a la BIOS de una motherboard de ASRock para efectuar cambios en la configuración? Sí, sí, es justo lo que necesito. En este video te enseñaré a hacerlo. Debes reiniciar tu PC si es que lo tienes encendido o en su defecto encender. Donde en el momento que te salga el logo de ASRock, tendremos una serie de opciones, de las cuales nos centraremos en UEFI Z, apretando la tecla suprimir o F2 hasta asegurarnos que entramos a la BIOS. Entiendo, enciendo el PC y espero el logo de ASRock, pero no apareció, entró directo a Windows. Me has estafado InfoSpeed. ¿Perdón? ¿Pero te aseguraste que tu PC no tenía habilitado el encendido rápido? ¿Y dónde veo eso? Te vas a Panel de Control, Opciones de Energía, elegir la acción de los botones de Inicio Apagado, pinchas donde dice Cambiar la configuración no disponible actualmente, y de este modo se habilitan la opción para desmarcar Activar Inicio Rápido. Probaré ahora entonces... Mmm... Sí... Ahí sí. Gracias InfoSpeed. No sé por qué solo tienes 5200 suscriptores. Y ahora podrás efectuar los cambios en la configuración que necesites. Pero no lo vayas a estropear. No, no lo creo. Solo haré un pequeño overclock. Overclock.